Sí, chavales, lo sé, ya empezó la partida, un momento Estoy jugando A mi hijo de puta Y dice que estoy a FK Dijugando mi juego de motocross, tío Mierda Dime que no eres malo, hijo de puta Bueno, pues muy buenas a todos, chavales Que te están bienvenido a un nuevo video de compañeros De Procededor de Rotoglobal, bla, bla, bla Jugando en el mapa de Lake yo solo Y bueno ¿Qué más? Me está contando su video Y no me estoy enterando de nada Así de claro No se me van a dejar hacer un like Es que gana, tío, si me habla todo rápido Que yo voy a entender Ah, por cierto, chavales, deciros que Los partidos de 2 vs 2 Pues son 8 mapas, ¿vale? Que ahora mismo creo que no me lo sé todo Los partidos son Train Lake Train Lake Rialto Inferno Shardas Pan 5 Overpass 6 Vale, se los ha cargado Overpass 6 Ya me acabo de perder Ya me acabo de perder Eh, overpass Que más, tío, que más mapas hay Tío, este sigue hablando, eh Este me va a contar aquí sus problemas Que no me importan No me estoy enterando de nada Igual, tío, he dicho 6 mapas Nuke, 7 Me falta 1 Me da igual Que no me acuerdo Qué malos que son, chaval Estoy jugando contra bots Bueno, ah, también deciros Que estoy en Águila de nuevo, ¿vale? Después de una semana y pie Conciendo victorias Ahora veréis cuando gane esta partida Con esta victoria Llamamos ya en 2 vs 2 Y también deciros que Me podéis ir diciendo al mapa Que queréis que ellos jueguen las partidas ¿Vale? Que no tengo ningún problema Ahí os he dicho el nombre De 7 mapas Pero de todas formas Cuando acabe esta partida Eh, voy a enseñar O sea, la imagen De estos mapas que hay Me falta uno Y no sé qué mapa me falta Seguro que me lo conozco Pero vamos Vale Vale, tiene Naka Gracias por el aviso Dios de puta Dios de puta Ah, tío Esa bien ha estado guapa, eh Esa bien ha estado guapa, tío Oye, ¿me puede decir por qué Mi compañero se queda todo el rato En la base? O sea Tiene roto la La W La S La A y la D ¿O qué está pasando aquí? Es que no lo entiendo No me quemo No me quemo Ah, coño Que tiene roto el teclado Que tiene Si le ha roto el teclado Que por eso no se mueve De la base Ah, vale No me jode Ya no se mueve Seré hijo de puta Ya estaba pensando Estas títulos Para el vídeo ¿Por qué está siempre En el set de spam? Vale, se le había jodido El teclado Si, si, si Se le había jodido Cargatelo Dios Que puto cono, eh Madre mía Tío Pero que mierda Es esta de partidas O sea Me gusta Victoria gratuita Y tal Pero Tío ¿Qué pasa? Esta gente no sabe jugar Que es la segunda partida Que jugan todo el día La primera Madre Qué puto inútil Qué puto inútil Que puto inútil Que soy La primera fue de compañero También Pero era la primera Y lógicamente No Fue un poco Mierda Me pareció Ver algo Qué mierda Que soy Os lo juro Lo que acabo Sí que la había visto De por ahí Yo sabía que alguien La había visto Madre mía Tú En serio Qué partida Más Más extraña Sinceramente Qué partida Más Putamente Extraña Cojones No lo entiendo Tío No lo entiendo Vale Qué están haciendo Qué están haciendo Es que no tiene lógica Pero alguien Me puede explicar Qué es lo que están Haciendo Tío Primero Mira Mi compañero No se movía Es de la base Pero es que Su compañero Ahora tampoco Se mueve Qué pasa Están jugando Es que no sé Es que no entiendo Lo que están haciendo No entiendo Nada No entiendo Nada Es que no entiendo Nada En serio Estoy perdidísimo Pero perdidísimo No entiendo Nada Te vi Digo a ver si no me ve Digo a ver si no me ve Tú hijo de puta Vale vale Lo mato Digo a ver si no me ve En serio Estoy todo rayado Estoy rayadísimo Porque no entiendo Nada Pero nada De nada No entiendo Nada Tío De lo que están Haciendo Intentando Subir Hay dos Con scout Hay dos Scout Pero vamos Hijo de puta Me ha dado Otro ¿Qué hacen los dos Con scout? Go to the house Come, come Otro tiene un scout También Malísimo Pero es que Yo no puedo ir Tío Tío No he entendido Nada de esta partida ¿Vale? Pero nada Se han quedado en el spawn Todo el rato Pero bueno Nada Eso deciros Decirme en los comentarios Que mapa creéis que juega ¿Vale? Sin ningún problema Y nada Nos vemos a la próxima Adiós Espera 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 Que tenéis que ver La lista de mapas Es verdad No me he acordado Tío ¿Pero qué pasa? Es decir La partida anterior También me tocó Un rank En mi equipo Contra un águila Y un águila laurel Y esta vez Son dos acá laureadas Y yo con un Con un rank Tío ¿Qué cojones? ¿Pero por qué me tocan A mí todos los Un rank Cobblestone Era el mapa Que me faltaba Inferno Overpass Cobblestone Train Nuke Lake Realto Y Shardash Estos son los mapas Que tenéis Voy a coger el que Más os guste Para que jueguen Nada Nos vemos a la próxima Adiós